Buenos días, mis compañeras que me siguen acá en mi cocina, mi cocina alizadita de barro, que me encanta tener mi cocina embarrada de, este, alizadita de barro, de lodo, pero no me gusta que esté chorreada, que esté tiznada, y seguido yo le estoy dando tu manita de gato, que esté, güerita, que esté limpiecita, para que no se sienta malita así, para que vea que la quiero y la protejo. Aunque es de lodo, de lodo, la tierra está viva, la tierra nos escucha, pienso yo en mi imaginación, que la tierra nos escucha, la tierra está viva, nuestra madre tierra. Por este niño que está el gamba de salita que me dijo, ¿dónde se venía, bonito? Ahorita voy a ponerle una olla de frijoles para la comida, que no ven que el otro día fui a, no sé si lo recuerdas, que fui a abrir y sacamos mojarritas. Ahorita voy a hacer unos deliciosos frijoles de olla, y unas mojarritas doradas para comida, y unas tortillas hechas a mano. Y están invitados a comer conmigo, hola a todos, buenos días, buenas, buenas tardes, no sé en un lugar que sea buenas tardes ahorita, no te serán buenos días. Pero yo los invito a comer al rato. Bueno, continuamos, te voy a poner la luz para coser mis frijoles, y eso voy a hacer falta para comida. Porque a mí me encantan mis frijoles de olla, a mí no me gusta coserlos en estufa, ni en ollas, etc. Aquí en mi jugón y en olla de barro, con leña, ay, qué deliciosos están los frijoles, frijoles de olla, ay, aquí se usa. Y miren cómo sigo aquí, tallando mi jugoncito. Se ve bien bonito. A mí pues me gusta mucho. Ya tengo mi olla aquí en el jugón, con leña, ya está hirviendo. El frijol bien escogido, me gusta dejarlo un rato, que se remoje el agua, ya que está hirviendo, yo siempre espero que hierva el agua y después le pongo el frijol. Siempre, que se, si quiere mi mamá si consiga el frijol, si yo a mí me gustó mucho. Y así aprendí yo. Miren, yo te voy a echar aquí. Para comer la comida con unos deliciosos frijoles de olla. Cosimos aquí en la olla, con leña. Y en el jugón. Mamá, al año. Hola, hola, hola. Este es, este es mi guadalcito. Otro vez. Miren, ya tengo. Gracias. Lo que sé que ya es mejor, ya va a estar. Dentro de una hora, dos, hora y media, están bien cocidos. Es mejor, es que con leña se coce bien. Y acá. Tengo mi cubeta con agua, con cal. Porque voy a poner un listamal. Les comen, como sean, a coser les comen. No sé cómo le entiendan ustedes allá. A coser les comen. O a poner hervir el agua, porque yo siempre pongo el agua a hervir. Porque con el maíz adentro no me gusta. Siempre pongo a hervir el agua, ya que está hirviendo. Ya saco y le pongo el maíz. Y sale una tortilla tan rica, tan buena. Que no se coce el maíz. No queda cocido, no queda la masa chiclosa. Queda la masa nomás. Buena para hacer tortillas. Siempre yo así, así pongo mi miscombre. O sea, con varitas. Me gusta no buscar varitas. O sea, no me gusta meter ni una maciza. Porque es hierro bien rápido con varitas. Y voy a poner el patio de mi casa. Hay mucha varita. Y tenemos que juntar un montón de varitas. Y ya. En unos instantes va a hervir. Y ya le voy a bajar para poner el maíz. Y ahora van a ver mi cubeta de miscombre amarillito. Bien hermoso. Ay, que se tojan unos mis varitas. Y ya le voy a poner el maíz. Como les comenté, ya tenía mi cubeta acá en la lumbra. Y ahorita ya le voy a poner el maíz. Listo. Entonces ya le voy a mover. como les había prometido que vamos a comer con una salsita de molcajete y los tomates asados hayan el comal unas deliciosas tortillas hechas a mano unos deliciosos frijoles de boya miren qué ricos y para qué les cuento mil y los pescaditos juntos a traer al río mil ya están acá bien secos un taquito de corazón me invito un taquito una mojarrita y una deliciosa sal de molcajete y un vaso de agua qué rico qué rico se come acá en el rancho también acá se nos comemos muy bien gracias a dios las comidas muy ricas tradiciones de muy ansia cuando yo era pequeñita que yo no las he dejado me gusta mucho miren cómo se comen mis frijoles y rico los invito a donde quiera que esté les invito un trajito vénganse a comer en el pensamiento me gusta invitarse a comer bueno ya les mostré mis sagrados alimentos bendecidos por mi salvador jesús de más arena y siempre que me siento a la vez en mis alimentos y los de ustedes también porque son mis deseos de que mi cristo les bendice sus alimentos a todos mis seguidores a todos los que me ven en mis vídeos que yo se los cuide y los proteja no les digo adiós sino hasta pronto no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video